... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh manikum warahmatullahi wabarakatuhu Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo hablar con ustedes? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? La verdad es que la palabra de Dios ¡Suscríbete al canal! 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 La lección de la mañana y el Estado de la campaña a un grupo de allá, les Garotas, uno de los cuáles, la leyenda de las personas y el Estado de la mañana, a partir de la mañana, el día después de la mañana, el día del mundo, las demandas de las personas y la mañana, ya que el día, ¿Qué es lo que se llama? se estaría atiendo, no hay otros, entonces la y los otros, y el tipo de participación, este se transporte a nuestro mundo, por supuesto, tenemos que en este sentido de un cambio de un cambio de respaldo, y podemos adinslarlo y estamos en este movimiento, al respecto del tiempo y hay algo consciente, a lo que Dios le dice, entonces, por supuesto que Dios le dice, No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No está muy bien. No está mi problema. Todos se han bajado. Siempre ¿Qué es lo que me ha explicado? No está haciendo nada. Hasta lograr que no está haciendo nada. No está sin la verdad. Los resultados sonidos. Todos los trabajadores están haciendo nada. ¿Por qué lo ya lo dirá? ¡Ah, en los jes! ¡Ceca estamos hablando de todos! ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo dirá? ¡Ahí, chieca antes! Pero lo que como son los ancianos, se vean y que es lo como sonido, entonces hermosa viene bien. Correcto, no tenemos eso, ¿cómo se ha? Donde estamos muriendo, se llenan las cosas, ¿no? Alhamd��iyeblar No tienen nada que estará a los cosas que no quieren darse arisos. Entonces, dos meses en el estado. Hasta luego estos no tienen dificil. Lo que no tienen la moda de nosotros. y el álido de los pacientes Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. . . . Gracias. 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 Gracias.